¡Hola amiguitas, nuritas! Aquí Misuit, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy sí vamos a estar hablando del único evento que hay hoy porque no hay más de eso y de un par de cositas que estuvieron pasando en el servidor este fin de semana que fueron muy extrañas y cosas que están pasando actualmente en el servidor nuevo, el 343, que ha salido el día, creo que viernes o jueves o sábado. Bueno, uno de esos días salió y pues habíamos comenzado y bueno, lo hemos dejado ahí. Ahora vamos también a explicar el motivo de por qué lo hemos dejado. Desde ya vamos a empezar con el Limit Time Digimon. Está el Digimon, ya saben, Omegamon Swords. Omegamon Swords es uno de los mejores tanques de todo el juego. Creo que es el segundo Digimon defensa mejor que existe. Y muchos se están preguntando, ¿es mejor Megidramon, Shoutmon, Omegamon Swords? Pues para mí el mejor de todos es Shoutmon X7. Pero el Omegamon Swords le seguiría como segundo ya que tiene la peculiaridad de tener un bloqueo muy alto y la petrificación recontra avanzada cuando vos atacás, te atacan o tirás la ultimate. O sea, tiene muchas formas de poder agarrar y petrificar al enemigo en uno contra uno. Si lo tienes bien buildeado a full defensa es muy difícil poder bajarlo. Así que es un muy buen Digimon para poder llegar a conseguir tickets de este evento. Ya saben que tienen una tirada gratis los dos días del evento. Y los tickets se pueden conseguir de dos maneras. La primera va a ser recargando, que si quieren recargar un dólar ahí les van a dar 10 tickets con 10 dólares, luego 15, los 30, luego con 50 dólares o 100 dólares ya les estarían dando inclusivamente el arma. O si no, la otra forma es ir arena, ir a la parte de Champion Trial, ir a Store. Y aquí pueden comprar todos los tickets de todos los eventos. Tienen los tickets dorados, tienen los tickets rojos y los tickets azules. Aparte, bueno, obviamente de los originales que obviamente vamos a ir a agarrar. Así que esas serían las formas de poder conseguir tickets. Luego, para poder jugar este evento cada un ticket les van a dar 10 puntos. Así que cada 10 tickets les van a dar 100 puntos. Matemática, lógica pura. Y luego, lo que tienen que fijarse es que a la izquierda, en la parte de Ranks Redsward, les van a decir que para el primer premio se les dio 7.000 puntos. Para el segundo y tercer puesto, 5.000 puntos. Para el cuarto y sexto, 3.500. 2.000 para el 11.20. Y luego, 1.000 puntos para el 21 al 30, que normalmente al 21 al 30 nos llegan a dar ese premio. Así que bueno, luego aquí tenemos que el mejor jugador es lo que va a conseguir. Y acá tenemos los premios. Fíjense que nos van a dar el Omega Mon Swords en 5 estrellas con el arma. Y nos van a dar también 12 cada diamantes. Luego nos van a dar el Omega Mon a 4 estrellas, 8.000 diamantes. Y así, seguidamente, todos los premios que nos pueden llegar a dar. Normalmente conseguimos este del 21 al 30. La verdad que no está mal porque son 20 de bris que jugamos por obtenerlos de forma gratuita, digamos. Porque no estamos haciendo absolutamente nada. Así que bueno. Vamos a ver un pequeño problemita que he tenido. Que seguramente ustedes lo van a tener en algún momento. ¿Por qué? Porque en el Cross Server Infinity Mountain me han ganado. Y me han preguntado, ¿cómo es que te ganaron? Pues me ganaron. Así como se escucha. Acá está el Report Battle. Y van a ver que me ganaron. Ahora me van a decir, ¿por qué ganaste si tienes una alineación tan pero tan poderosa? Porque mi alineación es bastante fuerte y difícil de poder contrarrestar. Es más, este equipo lo podría mover en el segundo. Pero lo voy a dejar así de momento. Porque tenemos una sección de formación de ataque. Y tenemos una formación de defensa. Mi problema es que mi defensa no era la que es actualmente. Porque la he modificado para poder ganar y que no me bajen. Sino que tenía una defensa un tanto extraña. Y yo cuando entré en el Report Battle y acá agarré y puse replay. Me quedé con la boca abierta y dije, no puede ser. ¿Cómo puede ser que tenga esos Digimons aquí? Claro, yo cambié mucho mi formación. Mejoré otros Digimons. Dejé otros de lado. Como por ejemplo el Luzmon. Este equipo, por ejemplo, no tendría Imperial Dramon. Y me han ganado. Me han destrozado la vida. Y yo no podía creerlo. Seguramente a Irr se ha puesto demasiado feliz. Y yo realmente no sabía qué estaba haciendo. Era como, ¿cómo es que me han bajado? Si soy la persona más fuerte del Inter-Server. De la parte de Infinity Mountain. Y pues sí, me han ganado de esa manera. Y yo me quedé como, no puede ser. Así que algo que tienen que hacer es poner las animaciones más fuertes. En tipo de ataque y en tipo de defensa. Así que de esta manera podrían como soportar. Algo que yo hago es estar, ¿cómo es? Moviendo los Digimon tipo defensa. Poniendo dos en cada grupo. O uno en cada grupo. Depende de cuáles pueda llegar a tener. Y luego poner en un equipo al Jessmon. Y otro equipo a lo que sería al Fomororyuken. Para poder ganar y no perder. Ese mismo truco estoy utilizando en el Champion Trial. Si se fijan en la alineación que tengo. Vamos a poner. Line up. Ahí está. Voy a ver que en uno tengo a Jessmon. Y en el otro equipo tengo al Fomororyuken. ¿Por qué hago esto? Primero. El primer equipo es full velocidad. Es full daño. Con el Omega Mon Swartz. Como es con el Jessmon. Y con Dinosmon. Porque realmente son Digimons. Que tienen muy buenas skillet. Y luego el tercer equipo. Es el equipo que no tiene tanta velocidad. Es el segundo de velocidad mejor que tengo. Creo que tiene alrededor de 5300 de velocidad. Y lo especial es que el Al Fomororyuken. Te va a destrozar la vida. ¿Sí? Siempre va a ser un destrozo increíble. Lo he puesto en la sección de atrás. Porque en la sección de adelante suelen paralizártelo. O petrificártelo. O algo por el estilo. Así que decidí ponerlo atrás. Así que esa es otra cosa. Que por ahí pueden llegar a tener en cuenta. Un pequeño tip del Digimon. Para que no los venzan. O no les pase lo mismo que a mí. Luego otra cosa que nos hemos dado cuenta. Es que ha habido un cambio en la historia. ¿Por qué? Porque han cambiado la historia del Digimon. Ahora comenzó diferente. Ya no empieza con lo que es el Angemon. Y así seguramente todas las personas que han comenzado. Lo han visto que han cambiado todos los Digimons. Y acá podemos luchar contra Digimon en ese apartado. Y luego no sé si más adelante había salido el de Apocarimon. Acá está. Estamos luchando contra Apocarimon. Y realmente nunca habíamos luchado contra él. Han cambiado muchísimo la historia. Han cambiado muchas cosas. Como por ejemplo los premios. Y realmente se ve un poquito mejor. Lo que sí. En los nuevos servers el problema que hay es que los Digimon son más fuertes. Y si me han dicho. Y si en el servidor que vos estás. ¿Los Digimon también son fuertes? Pues sí claramente. Oye que los han cambiado a todos. Pero hemos fijado. De que por ahí si luchamos. En lo que sería. El modo Nightmare. El modo pesadilla. Que es el más difícil de todos. Vemos de que no es difícil. Porque ya tenemos como una sección más avanzada. O sea tenemos Digimons muy poderosos. Y realmente ya es muy difícil llegar. Pero en el servidor. Por ejemplo el nuevo. El 343. Realmente era muy difícil pasar los escenarios. En modo de élite. En modo normal. Y el Nightmare. No me puedo ni imaginar. Lo que debe costar. ¿Por qué? Porque ya te dan todos los Digimons. Q17 desde el comienzo. Te podés consacarlos. En lo que serían. Una estrella. Dos estrellas. O tres estrellas. Y pues bueno. Los Reds War también. Para poder conseguir los cuatro estrellas. También están muy avanzados. Así que creo que está bastante bien. Que los Digimons sean un poquito más fuertes. Pero eso es en todos los servidores. No solamente en ese. Si ustedes comienzan en otro servidor. Como el servidor número 1. Al 330. Creo que es. Seguramente van a notar la misma diferencia. Solo que ahora pueden conseguir los Digimons más fácil. Ya que en suma. Nos están dando un ticket diario. Para poder sacar Digimons de Q17. Fíjense que acá ya tenemos todos los Q17. Para poder sacar. No están todos. Pero bueno. Ahí está la gran mayoría. Así que está bastante bien. Porque también es muy difícil sacar los Q17. Ya de eventos. Y los Q15 y Q16. Se pueden sacar mucho más fácil también. Los Digimons también. Yo por día estoy consiguiendo más o menos 50 Digimons. Y los Digimons que estoy necesitando. Así que la verdad que me gusta muchísimo más. Otra cosa que tenemos que ver. Antes de agarrar los mails. Porque luego recién entran los mails. Y se voy a hablar sobre algo. Es que han cambiado un pequeño sector de los Digimons. Ya que Imperial Dramon Paladin Mode. Ahora para poder subirlos. Te va a pedir los Will Shard Advance. Y también si nos vamos a el Alphamon normal. Nos va a pedir que subamos con los Shards normales. Lo cual eso nos perjudica mucho. Ya que no se puede hacer subir tan rápido como antes. Y algo que sí tienen que aprovechar. Sí o sí que yo fíjense que ya aproveché poniéndole 643. Es subir a Gankomón. ¿Por qué? Porque Gankomón es el único Digimon de calidad 17. Que se puede subir con los Shards Universales. Si no con Will Shard Advance. Entonces yo les recomiendo de tirar a todo por este. Para al menos subirlo. O tener un Digimon dentro de todo. Bueno. Es un Digimon que paraliza. No es tan bueno. Pero es un Q17 que nos puede ayudar muchísimo. Y que se puede conseguir todavía con los Shards normales. Hasta que los lleguen a nerfear. Así que bueno. Es algo que pueden llegar a aprovechar. Y algo muy gracioso. Que seguramente algunos que se dieron cuenta. Es si entramos a la parte aquí. De las Generic Look. Es que si vamos abajo de todo. Dice que el Digimon. En el Generic Look nivel 8. Pasa de calidad 17 a 16.5. O sea. Eso es muy gracioso. Yo creo que quisieron poner que pasa a calidad 17.5. O algo así. Como diciendo. Es superior. Porque seguramente. La Generic Look nivel 8. Va a ayudar muchísimo. Lo que sirva. Tenemos que intentar subirlo. Para ver que se siente tenerlo. En esa calidad del Digimon. Capaz que es mucho mejor que un Quality 17. Va a tener más poder. Más potencial. No lo sabemos. Pero bueno. Ya vamos a verlo en algún momento. Así que aprovechen a subirlo. Antes de que la nerfeen. Luego otra cosa. Que estamos viendo. Es que ha pasado algo nuevo en Facebook. Que es referente a los mails. Así que vamos a leer el mail. Especial. Que dice. Anuncio. Que seguramente todos lo creyeron. Que dicen que algunos jugadores. Han vulnerado la seguridad del servidor. Y han aprovechado de un bug. Sí. En el cual conseguían muchos más tickets amarillos. O podían explotar el evento de Limit Time. No. ¿Cómo es? De un pool Digimon. En el cual podían sacar. Creo que era. A ver si. Si pienso bien. El Shortmon X7. El día sábado y domingo. Y lo han explotado demasiado. Nos han dado 200 diamantes. A cambio por el error. Lo cual lo veo. Muy flojito. A mí me parece. Maliciosos. Para vulnerar la seguridad del juego. Lo cual no sabemos. Y tenemos las servers. Y las ideas de los personajes. Ya saben que es los personajes. Que se han creado en ese servidor. Así que bueno. Tenemos todos esos. Y dice que bueno. Que lo sientan. Por los jugadores. Que han sufrido estas experiencias. Que no va a volver a suceder. En el futuro. De que. Estamos todos tratando. De tener un buen mantenimiento. De un buen juego. Y bueno. Ahí está. Y dice gracias. Por. Support of the game. Sería como. Ayudar al servidor. Así que. Bueno. Vamos a tratar. De que esto no vuelva a suceder. Esperamos que. No vuelvan a ver. Esta clase de bugs. Aunque normalmente. Suelen haberlos. Y si me van a preguntar. Music. Como es que se hace el bug. Yo realmente. No lo sé. Yo trato de no bobear. Y jugar justamente. Nunca trato de hacer. Ningún tipo de trampa. En el juego. Ya que. Es un juego. Dentro de todo. Fácil. Que solamente. Es tener experiencia. Saber que subir. Y que no subir. Y seguir mejorando. Así que bueno. Otra cosa. Que por ahí. Me han dicho. Es. Music. Que te pasa. Que últimamente. No estás grabando. Con tantas energías. O no le pones muchas ganas. Al Digimon. O subes. Tres veces a la semana. O algo así. Y antes. Subía todos los días. Pues. Es que al comienzo. El juego para mí. Era nuevo. Ya lo saben. Todos los eventos. Eran nuevos. Eran recientes. Tenía que grabarlos. Y explicarlos todos. Salían Digimon. Más seguidos. Ahora sale Digimon. Una vez al mes. Aproximadamente. O. Una vez. Cada tres semanas. Y realmente. Se ha tornado. Algo como muy repetitivo. Yo ya he hecho videos. Explicando todos los eventos. Todas las cosas. Que deberían saber. Y. Siempre que estoy haciendo. Analizando cuentas. Les voy diciendo. Tienen que mejorar. Esto. Esto. Y esto. Y esto. Y realmente. Es como que se vuelve. Algo muy repetitivo. Muy cíclico. Hacer videos. Todo el tiempo. Y yo no puedo agarrar. Y grabar un video. Diciendo. Bueno. Este es el. Limit Time Digimon. Y este es el. Especial Pack. Listo. Ya terminó el video. Porque se hace. Muy monótono. Y aburrido. Si ustedes. No van a entrar a un video. En el cual estén viendo eso. Y la verdad. A mi no me favorece. Ni me gusta. Agarrar que hacer un video. Simplemente. Ni que cuente de eso. Así que tengo que buscar más noticias. Y si por ejemplo. El día. Lunes o martes. Hoy. No pasa absolutamente nada. Seguramente no estaría subiendo. Esta clase de videos. El día de hoy. Porque realmente. El evento que hay. Es realmente deprimente. Es muy básico. Y pues ya. Es como. Cíclico. Otra cosa que me han preguntado. Es. Yui. Que vas a hacer ahora actualmente. Con el juego. Porque yo llegué. A un espacio. En el cual yo. Solamente puedo farmear. Para mejorar. No hay otra forma. O meter plata. O farmear duramente. Pues para farmear duramente. Lo que yo hago. Es agarrar y comprar. Siempre dos de estamina. Para poder subir. Fíjense. Que yo ya casi estoy. En el nivel 99. Lo cual me haría muy feliz. Poder subir. Y bueno. El simple hecho. De ya haber terminado. Todas las cosas del juego. Y que no salgan nuevas actualizaciones. Se me hace que yo esté media. Como estancada. ¿Por qué? Porque las únicas formas de mejorar. Son poder subir mis personajes. Farmeando. Consiguiendo oro. Y pudiendo subir. Lo que serían las index. Si. Ya saben que las index. Si las suben. Pueden mejorar mucho. Los talent point. También. Tengo un montón de talent point. Que no los he subido. De momento. Porque no sé. Me apeteció subirlos. Y dije. Voy a guardar oro. Luego. Seguir subiendo con Digimon Spirit. Seguir subiendo las Artifact. El otro día agarré. Y me di cuenta de algo. Que yo no sabía. Esto lo tenía muy bajo. Y me di cuenta de algo. Que les voy a comentar ahora. Tienen el modo básico. El normal. Y el advance. Bueno. Pasó un loco con la moto. Y se escuchó un ruido re raro. Pero bueno. Fue una moto. Y bueno. Si van acá en el advance. Les va a pedir diamantes. Ahora. Si vamos al normal. Les va a pedir oro. Y si vamos al básico. Solamente nos va a pedir. Lo que serían. Las pociones. De Soul Artifact. Entonces. Si vamos al normal. Y le damos a train por 10. Va a salir más chance. De que nos den cosas buenas. Y de esta manera. Poder seguir subiéndolos. Y pues yo el otro día agarré. Y me empecé a dar click. Aquí como loca. Y empecé a subir muchísimo. Y dije. ¿Fue tan fácil era subirlo? Yo no sabía. Y si. ¿Te gasta oro? Si. ¿Es bueno? Si. No en cierta forma. Pero bueno. Más o menos. Te ayuda. Y fíjense que acá. Yo no sé cuántos he gastado. Como 8 o algo de eso. Y fíjense que ha aumentado bastante. Y lo he mejorado muchísimo. Así que bueno. Esta es la forma que yo vi. Para poder subirlos. Pueden hacerlo con la básica. O lo normal. Con el básico. Normalmente salen más cosas negativas. Pero con el normal. Puede llegar a subir más cosas. Y bueno. Obviamente. También tengo que bloquear esto. Teniendo 4 Digimals. En orange. Luego. Otra cosa que podría mejorar. Son las bendiciones. Pero ya tendría que mejorarlas. A partir de lo que serían. Los diamantes. Así que no me. No me apetece mucho. Gastar diamantes. Para poder subir las bendiciones. De momento. Porque un 1% por varios diamantes. Los diamantes son muy útiles. En un evento de GP Wallow. Y recién estalló a los 17.000. Así que yo estoy bastante feliz. Otra cosa más que podría estar subiendo. Serían los Teymaloys. Para poder subirlos todos. Al nivel máximo. Pero necesitamos muchísimo oro. Y muchos Draft. Luego subir también. Lo que serían las Soul War. Que el máximo nivel es 30. Y de momento no he subido ninguno. Al nivel 30. Y luego no hay nada más que hacer. Es como que el juego. Ya se estancó para mí. En estos momentos. Y lo único que puedo hacer. Es mejorar las cosas. De a poquito. Para poder. Enfrentarme a los Cachers. En lo que sería. El Inter Server. ¿Sí? Acá. En el Champion Drial. Así que. Otra manera de subir el juego. No puedo. Y pues. Yo en estos momentos. Yo estoy estancada. Y la única ayuda que tengo. Es saber de que yo puedo mejorar. Que puedo ser más fuerte. Pero eso se requiere de mucho tiempo. Ya saben que la estamina. Se consigue una cantidad limitada por día. Y que no se pueden hacer muchos escenarios. Para su Gros Digimons. Y que te cuesta un montón. Poder subirlos. A lo que sería Orange 4. Por ejemplo. Para poder desbloquear. La Ultimarkes. Aquí me falta. Así que. Bueno. Eso sería. Como es mi octavos. En el juego. Los videos. Ahora actualmente. Estoy subiendo videos de League of Legends. Porque no jugaba hace 6 años. Y dije. Pues voy a empezar de vuelta. Porque lo veo muy divertido. Y dije. Que capaz. Más o menos. Para el canal. Iría como un. Especie de. Laberinto. En el cual. Podría mejorar un poquito. Y decir. Bueno. Subo más contenido. Seguramente. También lo voy a probar. Volver a jugar al. ¿Cómo es? Al Death by Daylight. No sé si volverá al Clash Royale. O algo por el estilo. Pero bueno. Mi modo en el juego. De momento. Ya llegué a los 7 millones. 351 K. De poder. De CR. En el juego. Me veo demasiado. Poderosa. Además. De que. He logrado superar. Mi propio récord. Sí. Porque he llegado. Al rank 11. Del Champion Trial. El día sábado. Yo no lo podía creer. Me puse muy feliz. Estaba re emocionada. Porque estuve. A una batalla. De entrar al top 10. Y realmente. Me impresionó. Dije. No puede ser. De que haya logrado llegar. Me atacaban muchísimo. Era muy difícil. Poder subir. Pero bueno. Lo he logrado. Y para mí. Es un gran desempeño. Y es algo decir. Bueno. Una latinoamericana. Ha llegado. Casi al top 10. Llegó al punto 11. No sé si esta semana. Llegaré al top 10. O voy a seguir luchando. Para intentarlo. Pero realmente. Me pone feliz. Y es porque. Hemos logrado. Conseguir estar. En la parte de los tops. Una latinoamericana. O sea. Una persona. Que no es. Muy cashier. O sea. Porque no suelo poner. Más de un dólar por día. Y hay veces. Que ya ni siquiera pongo. Por ejemplo. Esta semana. No pienso poner. La próxima. Tampoco quiero poner. Porque realmente. No veo eventos necesarios. En el cual yo necesite. O podemos conseguir tickets. Como en el evento de hoy. Pero realmente. A mí. No me interesa demasiado. Llegar a conseguirlos. Ya que los podemos conseguir. Raticamente. Todos los días. Y otra cosita. Que estuve hablando. Sería el tema de los hackers. Fíjense. Que tenemos. Un personaje. Con 14.420 tickets. Luego tenemos. Una con 16.460. Tenemos otra. Con 10.560. Aquí. Nos han pasado. Otra foto. Con una persona. Que ha llegado. A 30.000 puntos. Y por último. Hemos recibido. De esta forma. La foto. De una persona. Que ha llegado. A los. 13.950. Otros a los 5.800. Y otros a los 3.400. Lo cual. Lo veo. Súper mega. Dudoso. Porque es muy raro. Que una persona. Ponga tanto dinero. En esta clase de eventos. Y eso fue. El tema del book. Que hubo. De alguna forma. Hicieron. De que pudieron sacar. Un montón de tickets. Y que pudieron. Agarrar y juntar. Muchísimos puntos. Yo digo. Que si te hubieses. Tenido. Dos dedos de frente. Al menos. Te hubieses dado cuenta. De que si hacías. Tantos puntos. Y en a dar cuenta. Que estabas abusando del book. Yo realmente. No sé cómo lo hacen. No quiero saberlo. Porque no me importa. No quiero ser baneada. En ningún juego. No quiero incumplir. De alguna forma. Y enseñarles. Algo erróneo. Yo sé. Que es una forma. De poder progresar rápido. Pero también. Nos han castigado. Con el tema. De un baneo. O los han castigado. Mejor dicho. Porque a mí. No me hicieron. Absolutamente nada. Porque yo no hice. Nada incorrecto. Así que bueno. Y bueno. Ahí tenemos. Todo lo que hemos contado. En el día de hoy. Ya no hay mucho más. Que contar. Salvo algo. Que es en activity. Que si van a la parte. Delete Stage. Y Main Stage. Nos van a dar resuart. Según la cantidad. De niveles que hagamos. Ya saben. Que para Main Stage. Son 100 niveles. Para Elite Stage. 50. Y el día de mañana. Esto se reinicia. Y tienen que hacer. Desde el primer Stage. Hasta el último de vuelta. Para poder conseguir. Los premios nuevamente. Ya saben. Que los días. Lunes y martes. Esta es la clase de eventos. Y normalmente. Nos dan un montón de oro. Que nos conviene muchísimo. Así que bueno. Chiquis. Voy a dejar aquí. Este videito. Espero que les haya gustado. Que entiendan la situación. Del juego actual. En la que me encuentro. De que no hay nuevos eventos. Y nuevas cosas. Como poder seguir comentando. Voy a seguir subiendo videos. Pero si ya no me encuentran. Algún día. Subiendo eventos. Videos. El día lunes. Por algún evento. O el día miércoles. Por ejemplo. Es por esta clase de temas. De que realmente. No hay algo nuevo. Para subir. Y yo no quiero molestarlos. O ponerle videos. Con cosas cíclicas. Que realmente. No avanzan en el juego. O no aportan absolutamente nada. Así que bueno. Les mando un besito. Un saludo. Y espero que tengan. Un lindo comienzo de semana. Adiós.